Compatibilidad entre virgo y virgo. Existen individuos que se atraen por tener características iguales. Aunque es complejo analizar la compatibilidad de un signo, se puede llegar a mucha información. Entre el hombre virgo y la mujer virgo existe una compatibilidad muy alta. Aunque no son de aquellas personas que se atraen desde el primer momento, sino que se toman su tiempo para conocerse y confiar en el otro. En caso de que se enamoren, no darán el primer paso a no ser que vean que la otra persona le corresponde y es ahí donde revelan sus sentimientos. Es por ello que la relación entre el signo virgo es muy extensa, porque ambos tienen cuidado al momento de entregar sus sentimientos a cualquiera. La personalidad de los de virgo es tranquila. Inspiran paz y confianza. Son personas inteligentes, con grandes conocimientos y deseos de aprender. Muchas veces las conversaciones entre una pareja de virginianos puede costar que inicie, pero después es muy difícil que se detenga. Es por ello que pueden perderse con facilidad ante una extensa charla con una persona muy parecida a sí mismo y con su mismo deseo de saber. La mujer del signo virgo representa su esencia en todo sentido. Es el único signo del zodíaco que está simbolizado por la figura de una mujer. Es totalmente virginal. Es una dama serena y sumisa. Poco apasionada que demuestra belleza y perfección. Es aguerrida y no se limitan ante los retos. Luchan por alcanzar lo que se proponen y se sienten orgullosa de todo lo que logra. Valora las cosas que consigue por su gran esfuerzo. Por otra parte, el hombre de virgo es un adicto al trabajo. Se prepara para ser inteligente, solo para hacer mucho más de lo ya es. Tiene un excelente desempeño en su trabajo. Lucha por alcanzar sus objetivos. Es muy organizado por lo que se desenvuelve a la perfección en cualquier cargo. El hombre y la mujer virgo es una pareja perfecta. En el hogar que construyan la mujer será la que represente el orden y la pulcritud porque ella se encargará de eso. La virginiana es la que establece la tranquilidad en el hogar. Y cuando el hombre se encuentre en ese hogar, eso no cambiará. El hombre en esta relación será el que representa el admirador de su mujer, por su cuidadosa e impecable que puede ser. En tanto, ella representará la seguridad y la estabilidad económica. Entre ellos se genera una gran química, y aunque en el ámbito sexual son poco apasionados, a veces pueden resultar un tanto críticos. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando, y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. ¿Entonces, Virgo y Virgo son compatibles? Entre Virgo y Virgo crearán una relación con excelentes resultados. Los virginianos son perfeccionistas por naturaleza. Son organizados y muy bien preparados intelectualmente. La combinación que nace entre Virgo y Virgo significará el doble de todas las características ya mencionadas. Al duplicar todo, también lo harán en las críticas, la objetividad, la monotonía y también la obsesión por el trabajo. La compatibilidad entre Virgo y Virgo es realmente excelente. Tanto en la amistad, en el trabajo como en el amor se llevarán de maravilla. Dos personas con las mismas características e intereses se encaminan hacia un mismo destino. En el ámbito amistoso, juntos serán un gran equipo. En el trabajo los dos buscarán ser mejores y lograrán obtener mejores beneficios. Lo más probable es que sean cuidadosos y meticulosos cuando trabajen en conjunto, lo que llevará a que sean más competitivos entre ellos. Virgo y Virgo en el amor tienen extraordinarias probabilidades de llegar a ser la pareja perfecta. Ambos en unión son ideales. Las características de su personalidad y lo que cada uno quiere y necesita, de seguro serán compartidas y al comienzo les costará un poco iniciar la relación. Al momento que emprendan este viaje, no habrá marcha atrás. En su hogar no faltará el equilibrio y la estabilidad. Sin embargo, es probable que caigan en el aburrimiento, pero en definitiva, son tal para cual, el uno para el otro. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.